Es la parte clave de este ejercicio intermedio, queremos más o queremos menos de este gobierno. No es el momento de la transición, o sea, no ha culminado su plazo para el cual fue electo ni el trienio ni el sexenio, pero es el momento de la validación, de la evaluación y obviamente de determinar si se les refrenda la confianza o si se les pone algunos filtros que los puedan encauzar. Esa es la reflexión clave que tenemos en esta intermedia.